que tal amigos como están los habla su amigo jaime navarro y quiero invitarlos a que se suscriban al canal de mi amigo eliel rodríguez de ranchos y de g para que lo estén ahí monitoreando y chequen el contenido que sube que es puro contenido de calidad ánimos saludos nos encontramos aquí en los lados de los minutos vamos a grabar un poco de lo que están mostrando aquí se encuentran pedidos de diferentes precios y diferentes colores y y y y y Ya, ya, ya. Ya todo macarena, ¿eh? Los platos. El que está acá. Y el que está allá es un giro vainillo. ¿Vas a grabar? 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 No tenemos patos. Tenemos patos de tus pies. Un poquito de un pelo de años de pulgada. Es lo que se ve. ¿Vas a grabar? 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 ¡Vas a grabar! ¡Vas a grabar! No, no, no. 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 No, no. No se nota muy bien en la cámara, pero viene un poquito de cafecito ahí de la parte de esta partecita. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. El profesor La Bastiera fue el juez en esta categoría. Bueno, aquí no hubo mucha competencia, sí que eran cuatro y yo creo que sí tienen calidad de exposición, sinceramente podríamos tener mayor calidad y sería difícil la competencia, pero bueno, al menos vienen bien completas, están bien proporcionadas, negras como deben de ser, ya sabrá un reto, está muy bien con su cola abatizada, pero le hace falta color en el cuello, necesitaría estar más abanillento. Sería lo único de esto, felicidades. Gracias. 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 Gracias.